El poder del enfoque cuántico a las 11 y 11 llegó la mujer del futuro, sí señora, sí, así, así, ¿sabe qué? La mujer del futuro sabe que ella es quien escoge sus prioridades y sabe elegir, yo soy la que escojo mis prioridades y sé elegir. Eso es lo que sabe la mujer del futuro. Otra cosa es la que hace la del presente y otra cosa es la que deja a la niña pataletuda, excuse me, no vivimos en una congruencia, no, vivimos en una incongruencia, porque estamos acostumbrados a vivir en la incongruencia. Entonces la del futuro sabe que ella es la que escoge sus prioridades y ella elige, pero viene aquí al presente y encuentra un mierdero y encuentra una vida tan horrible y entonces elige el papá, elige la mamá, elige el hijo, elige el perro. ¿Y a quién le hago caso? A la mujer del futuro, que es la que ya, oiga, mire, venga yo le digo una cosa, venga yo le explico algo, venga yo le digo, escuche bien, es que la mujer del futuro, la del futuro, no vive en la realidad que hay que vivir y en el mierdero que hay que vivir. Ella no vive ahí. Entonces ella la tenemos idealizada, pero cuando llega aquí se asusta, porque es que vivir aquí no es fácil. Y aquí hay tantas cosas que hacer que te pierdes, aquí te pierdes. Si no tienes una berraquera, si no tienes fuerza de voluntad, si no tienes ese poder de ese enfoque, te pierdes porque te hace perder hasta el perro. Y es muy delicado y ese es uno, ese es el segundo error que cometemos nosotros al momento de hacer las, de hacer las metas. ¿Sabe cuál es el segundo error? Al momento de fijar las metas que no sabemos elegir. No sabemos elegir. Presente, bravo, presente, solusa, sí me gusta con berraquera. Aquí, eligiendo nuestras prioridades. La mujer del futuro, ella sí sabe, ella sabe, y ella sabe que ella elige sus prioridades y esta es una prioridad. Hacer este video es una prioridad. Hacer mi proyecto es una prioridad. ¿Es fácil? No. No. Porque si fuera fácil tener disciplina y tener enfoque y tener dirección, pues sería maravilloso, viviríamos en el cielo, pero así no es. Hay que vivir, hay que mezclar. Entonces, me encanta, me encanta que estés aquí. Sí, eso, ya casi la hora feliz del día. ¡Ay, tan hermosa! ¡Ay, esa muñeca linda! ¡Tan hermosa! ¿Sabe qué? Me gustaría que le dieran un like a mi página, porque voy a empezar a hacer los videos desde la página, puesto que voy a empezar a promocionar más esta información. Y para promocionar los videos es necesario hacerlo desde mi página. Entonces, les pido el favor de que le den el like a mi página, a esta que dice María Inelda Cardona, le das like y que te suscribas para recibir las notificaciones cuando estoy en vivo. Cuando estoy aquí en vivo, solamente me doy cuenta de quienes llegan cuando me escriben. De resto, no tengo idea de quién está. Entonces, si me escribes, te agradecería muchísimo eso. Y otra cosa que les voy a pedir es que compartan este video en grupos de Facebook. Por ejemplo, yo en este momento lo voy a compartir en un grupo, en un grupo, grupo, grupos de qué? Por ejemplo, puede ser grupos de motivaciones, puede ser de motivaciones, puede ser en grupo de superación personal, puede ser en grupos de autoestima. ¿Cuál página, María? En esta página que dice María Inelda Cardona, porque la de mi perfil es María Inelda Cardona López, y mi página es María Inelda Cardona, a esa le das like. Mira, ahí está. O sea, aquí dónde estás. Aquí dónde estás. Yo ahí te pongo el link. O sea, uno entra, y cuando uno entra, como es una fanpage, ahí dice, dale me gusta, y le das click a me gusta, y te inscribes en las notificaciones para que te llegue el aviso del video. Enfoque. Mi amor, necesitamos mucho enfoque. Enfoque. Quiero... Respira profundo. Voy a tomar agua. La voy a poner más cerca. Respira mucho profundo, porque cuando nosotros queremos empezar algo nuevo, siempre, siempre hay una ley, que es la ley del cambio, y cuando hay un cambio, el cerebro rectiliano está que se muere del susto. Él está que se muere del susto, y él está que hace de todo para ir a salir corriendo, porque sabe lo que le toca. Porque ahora, de ahora en adelante, la que manda aquí soy yo, mi amor. La mente manda a mi cuerpo, no mi cuerpo, a la mente. Excuse me. Excuse me. ¿Quién tiene el caballo? ¿El caballo? ¿Quién manda el caballo? ¿El jinete? ¿Quién es el jinete? ¿Yo? ¿Cómo así que el caballo me va a mandar a mí? ¿Cómo así que el perro me va a mandar a mí? No, 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 no. Un momentico. Un momentico. ¿Qué día es hoy? Día número 5 del reto de 45 días. ¿Qué día es hoy? ¿Me pueden decir qué día es hoy? Eso. Vamos a empezar a trabajar. ¿Qué día es hoy del reto? ¿Qué día es hoy? Entonces, es el día número 5 y el título de la obra es La Mujer del Futuro. No vive aquí. Ella sabe muchas cosas. Ella es muy inteligente, pero cuando viene aquí se asusta. Entonces, usted tiene que ser muy berraquita. ¿Entiende? Porque esa niña pataletuda tiene muchos problemitas. La niña emocional suya tiene muchos problemas y no sabe escoger las prioridades. Y su niña es bien maleducada. Ella no tiene idea de cómo se maneja la vida. Entonces, la mujer del futuro sabe. Esa mujer es bien así, bien. Ella sabe que es quien escoge... Sus prioridades. Oiga pues, que habla muy bonito. Y sabe elegir, sobre todo. Sobre todo. Eso es una frase de un libro. Otra cosa es que usted lo haga diariamente como un estilo de vida. Eso es otra cosa diferente. Son dos cosas totalmente diferentes. La mujer del futuro sabe. Sabe. Porque ella es muy inteligente. Eso es otra cosa. ¿Aló? ¿Qué hubo mi muñeca? ¿Dónde estás? No te veo. Oh, sí. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Que lo estoy haciendo desde mi fanpage. Y entonces, eso es lo que no me va... Que no te veo tampoco. Y no las veo porque no la tengo en mi página. Y la otra cosa que estoy viendo es que no sé por qué no se me actualiza en mi página si yo ya lo compartí. Entonces, vea. Usted tiene que entrar... Mire, ya le voy a decir, vea. Entré a una página que se llama María Imelda Cardona. Y le da me gusta. Y ahí está el like. Pero usted ya le había dado me gusta. Pero, y entonces, ¿por qué no tiene la notificación? Es que por eso no me... Bueno. Una de las cosas que por eso es que no me gusta a mí hacer este video desde acá porque como que se pierde, ¿cierto? Pero, bueno. Sí, el cerebro está asustado. Está asustado. Cualquier cambio que hagas, como yo lo estaba haciendo desde mi perfil, entonces, usted lo veía más fácil. Pero como ya no lo tengo desde mi perfil, entonces, por eso es que ya no lo encuentras. Y yo creo que así están todas. Ahí lo puse en mi perfil. Pero te pregunto, ¿no te llegan las notificaciones? Y cuando lo hago desde mi perfil, sí te llega la notificación, ¿cierto? Ok, no lo encuentras en este momento. No, 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 déjame dirigir a la página y yo quince una texta. Qué raro. Y lo que me parece raro es que ya la acabé de compartir en mi fanpage, en mi perfil. Ahí está. Ok. Y en mi perfil, si entras a mi perfil. Sí, María Inelda Cardona López. Ah, pero era porque no me había compartido. Pero gracias por llamarme, porque no me había compartido. Mira, si te hago una pregunta, yo cojo el link de la página, te pregunto. Yo cojo el link de la página y lo coloco aquí en los mensajes donde estoy, pregunto, te sale. Y ahí entonces, exacto, entonces, ok. Entonces, ahí donde dice María Inelda Cardona, entras y le das me gusta y te inscribe. Y no sé en qué lado es que dice inscribirse para que le lleguen las notificaciones en vivo. ¿Qué hay? Ay, qué día soy eso, López, López, López. Ahí tengo a luz. ¿Qué día soy eso? Ah. Ahí tengo a luz. Es que eso es lo que yo no entiendo. Pero bueno, es que... Ah, bueno, listo, hágale pues que yo ya entonces, de todas maneras... Y tampoco te veo aquí. O sea, si entraste, solamente me doy cuenta si escribes. Ah, bueno, para ver que yo ya estoy... Yo voy a la resumen. Aquí no, todavía no. Espera, te voy a... Ah, hola. No, no, no te veo. Es tan raro. Es que por eso... Vuelve y juega. Por eso no me gusta hacer esto acá. Ay, sí. Los cambios son así. Ah, ya. Ok. Entonces, en este momento estoy atravesando un cambio. Y todos los cambios requieren de un tropiezo y requieren de un proceso. Como cuando paso la puerta. ¡Eso! Perfecto, mi reina. Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues, chao. Gracias, mi amor, por llamar. Bueno, chao. Oigan, lo que pasa es que quiero que sepan... Quiero que sepan que cuando nosotros vamos a hacer cambios, cualquier tipo de cambio, no importa. El más insignificante como es el de transmitir desde mi página de perfil a esta página que es la página fans. Entonces, el cerebro no sabe porque él está habituado a ciertos parámetros. Entonces, la fuerza de voluntad del ser humano es la que hace que nosotros podamos atravesar ese cambio. Ahí es donde nosotros decimos, es que yo lo quiero, yo lo quiero y tengo que poner esa fuerza y ese enfoque para poder atravesar. Eso es cuando hablamos en esos días atravesar esa puerta. Las puertas del cielo están abiertas para ti, mi amor, pero usted tiene que atravesarlas. Porque la puerta está, atraviesela y para atravesarla necesita fuerza, necesita energía, necesita poder. Por eso estamos hablando del poder del enfoque cuántico. El poder es energía, es fuerza. La mujer que tiene el poder es la que va a ganar la batalla. Bueno, después de este corto y pequeño receso, que fue un corto y pequeño receso de 15 minutos, vamos a hablar. Voy a leer esta parte. Lo voy a leer primero todo, el error, y es así. El error número dos, no saber elegir. El libro, es este libro que se llama Lo que nadie te contó sobre las metas de, es como un manual para que lo trabajemos. Entonces voy a empezar. Dice, no saber elegir. En cuanto al asunto de no saber elegir, muchas personas tienen tantas metas que no saben por dónde comenzar. Siempre se quiere todo a la vez. Otro punto es que no saben lo que realmente quieren. Por esta razón, generalmente se sienten sin apoyo y sin suerte y comienzan a pensar. A los demás les va bien. Y a mí, no. Nada de lo que hago sale bien. De esta manera, comienza a divagar la mente. Lo ideal es que seas tú misma quien escojas tus prioridades y qué es lo que quieres en la vida. Lo fundamental de no saber elegir es que puedes entender el por qué se dificulta saber qué es lo que quieres. Es simplemente, oiga, oiga Luisa, ¿sabe por qué usted no sabe elegir? ¿Sabe por qué le da tanta dificultad elegir? Escúcheme. Lo fundamental de no saber elegir es que puedas entender el por qué se dificulta saber qué es lo que quieres. ¿Usted sabe por qué se le dificulta saber qué es lo que quiere? Ya mismo lo voy a decir. Esto lo voy a poner en resaltado. ¡Llegó Ana María! Ah, bueno, ya. Perfecto. Te estoy viendo desde la página y desde el perfil. Perfecto. El detalle. Un segundo. Marimelda Cardona. Entonces, dame un segundo, entonces yo miro algo. Porque en el de Marimelda Cardona López, ese es el que yo quiero. A ver quién entra y me saluda. ¡Eso! Ya estoy aprendiendo. Ya estoy aprendiendo. Llegó Ana María. Mira, lo fundamental de no saber elegir es que puedas entender. Entonces, nosotras lo que tenemos que entender es la razón de por qué nosotras no sabemos elegir. ¿Ok? Entonces, lo fundamental de no saber elegir es que puedas entender el por qué se dificulta saber qué es lo que quieres. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque simplemente por el sistema en que fuimos educados. Nada más por esa bobada. Nada más. Nada más. Usted no sabe elegir simplemente por una bobaita así de chiquita. Por, a ver, por una cosita así. Por el sistema. Por nada. Por nada. Oh my God, a mí se me había olvidado esto. Oh my God. Oh my God. Este sistema. Muchachas, aquí hay mucho tema que cortar. ¿En qué sistema fuiste educada? Por el sistema en que fuimos educados. A nosotros, a nosotras, a mí, me dijeron que yo debía obedecer a mi papá. Ay, tengo una rabia, me enojé y vale enojarse y les voy a enseñar cómo enojarse y les voy a enseñar a que sean unas mujeres enojadas. ¿Me va a enojar? Es en serio. Voy a hacer una escena. ¿Quiere que les hagan una escena? Mira, esto ni que me hubiera caído, esto me cayó del cielo. Lo fundamental de no saber elegir es que puedes entender el por qué se te dificulta saber qué es lo que quieres. Es simplemente porque el sistema en que fuiste educada te dijeron qué debías hacer desde tu papá, tu mamá, la escuela, la política, la economía, la ciencia. O sea, todo el mundo habla y opina qué debes de hacer y qué no debes de hacer Luisa, qué debes de hacer y qué no debes de hacer Ana María, qué debes de hacer María Imelda y qué no debes de hacer María Imelda, qué debes de hacer Santiago y qué no debes de hacer Santiago, qué debes de hacer Alicia y qué no debes de hacer Alicia. Somos de verdad unos borregos. Borregos, lo dije, somos de verdad unos borregos criados, criados, estoy hablando a lo paisa y no lo hablo, lo escribí, qué pena, somos de verdad unos borregos criados para obedecer, de ahí es que proviene la dependencia. Mi amor, usted no es dependiente porque es que usted es insegura, porque es que a usted le falta autoestima, porque es que, no, 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 es que esto es un sistema. A nosotros, esto, somos de verdad unos borregos criados para obedecer, de ahí es que proviene la dependencia. Hasta ahora, nadie se ha fijado en lo difícil de saber elegir, cómo nos vamos a hacer cargo de nuestra vida si no sabemos lo que queremos. Siempre nos dijeron qué hacer, llegó el momento de tomar las riendas de tu vida y decidir qué es lo que quieres, hazlo desde ahora, porque si tú no lo haces, lastimosamente llegará alguien que desea por ti y eso no lo debes permitir. La solución a este error es precisamente saber elegir las metas correctas para enfocarte, qué es lo que quieres, para qué lo quieres, cuál es el propósito de tu meta. Oh my God. Muchachas, aquí hay un temazo, pero un temazo. Ejemplo, cuando digo vamos a establecer una meta financiera, me quiero, por ejemplo, me quiero ganar 10 mil dólares mensuales. Yo pienso que este ejercicio ahorita aquí no va. Hoy, ya sé por qué nos da tanta dificultad elegir. Yo creo que este ejercicio lo vamos a hacer después, porque hoy me parece que es más importante quitarnos esa venda que tenemos de los ojos, porque es que no saber elegir es un problema social, ni siquiera es un problema mío, ni siquiera es un problema tuyo, Luisa, ni siquiera es un problema tuyo, Ana María. Es un sistema social donde nosotros educamos a nuestros hijos para que los hijos hagan lo que nosotros decimos, porque es la mejor manera de educarlos. Y después, los hijos crecemos y pues, puta, no sabemos ni siquiera qué vamos a hacer, porque ya nadie nos dice qué tengo que hacer. Y entonces, cuando queremos tomar las riendas de nuestra vida, aparece el papá, aparece la mamá, aparece el hermano, y si no nos conseguimos papás y hermanos virtuales que nos definen qué nosotros tenemos que hacer. Pero, esto es serio, esto es serio, esto es un programa, y es un programa complicado. Salirse del sistema en que nosotros fuimos criados no es fácil, ¿sabe por qué? Porque, bueno, ese es otro error y no lo quiero mezclar. Me voy a enfocar en este, no saber elegir. Me voy a enfocar en este, porque lo que estoy aprendiendo es el poder del enfoque cuántico. El poder es la fuerza, es la energía, es la verraquera, es la capacidad que yo tengo de decidir que yo voy a hacer con mi vida. ¿Es fácil? No, no es fácil. Porque cuando usted va a decidir lo que usted quiere que hacer con su vida, el papá no está de acuerdo con lo que usted va a hacer. La mamá, bueno, mi mamá ya se murió, pero igual, mentalmente la tengo, mejor dicho, más viva que muerta, porque está más viva todavía. Se mueren y parece que revivieran en uno. El esposo también opina, el hijo también opina, y la familia completa opina. Y esto es un problema. Entonces, la verdad, no sé cómo abordarlo, porque somos de verdad unos borregos criados para obedecer. Ay, María Emelda, usted cómo está hablando de somos, yo no sabía que yo había escrito eso, qué pena. Lo fundamental de no saber elegir es que puedas entender con qué hoy. Nosotros entendamos por qué no sabemos elegir. Luz, usted no sabe elegir. No porque usted sea tonta. No. O porque, ¿sabe qué es que nos hacemos las tontas? Porque fue preferible hacer esto. Y hoy, precisamente, quiero hablar de este tema porque... No, pues es que esto es una belleza de este tema. Claro. Por eso es que nos pasamos la vida buscando la aprobación de los demás. Exactamente, Luisa. Por eso. A veces le decimos, es que a usted no le debe de importar lo que digan los demás. No, es que no es que no me debe de importar. Y más nosotras que somos de Medellín, que todo el mundo está en la cuadra mirando a ver qué hace, qué no hace, y chismeando. Y el uno chisme porque chisme... Ay, por todos los lados. Y entonces nosotros vamos a escribir algo y entonces resulta que yo estoy escuchando música y me dicen, ay, doña María Inelda, usted que está hablando de tanta espiritualidad y escuchando música reggaetón, eso es diabólico. Que me dan ganas de eliminarlos. Pero la pregunta es, ¿hasta dónde yo tengo la capacidad de estar por encima de esas energías? Por encima de eso. Entonces, yo la verdad voy a volver a leer porque este tema me lo voy a comer, a desmenuzar, y este tema de no saber elegir, yo la verdad le voy a dar una importancia grandísima. ¿Qué les parece a ustedes este tema? Cuéntenme hasta este momento qué han aprendido, cuéntenme qué piensan, y cuéntenme si ustedes creen que le debemos de ampliar un poquito más al tema, porque me parece que no es simplemente un error como nosotros. Mira, ¿sabe qué es lo que pasa con el aprendizaje? Ya les voy a decir qué es, cuáles son, qué es lo que pasa con el aprendizaje. Bien. Les voy a explicar. Y me van escribiendo, por favor, para yo saber qué me van escribiendo. Les voy a decir qué pasa con el aprendizaje. ¿Saben qué pasa con el aprendizaje? ¿Saben qué pasa con el aprendizaje? Yo no entiendo. Ah, es que ya vi los comentarios por acá. Ah, era que quería saber que me estaba... Ok. Bueno. Voy a respirar profundo. Tomen agua, muchachas. Y traten de sostener la respiración. Mira lo que pasa con el aprendizaje. El ser humano, el cerebro humano, nosotros tenemos tres cerebros. Cuando yo escribí esto, yo no sabía lo que yo ya sé hoy. Yo soy la mujer del futuro de esto que escribí. Cuando yo lo escribí, yo lo hice con mi aprendizaje hasta el momento en que lo tenía. Y resulta que el ser humano aprende de esta manera. ¿Cuáles son los siete errores que tú cometes al momento de fijar las metas? Entonces uno, como un lorito, dice así. Error número uno, desperdiciar tiempo y energía. Error número dos, no saber elegir. Error número tres, no aceptar el cambio. El error número cuatro, no disfrutar el proceso. El error número cinco, no escucharte ni escuchar a los demás. El error número seis, no servir. Y el error número siete, no tener motivación. Marímeda, ¿cuáles fueron las metas que se propuso el año pasado? No, pues yo me propuse escribir un libro y lo escribió. No. ¿Y por qué? Ay, porque es que yo nunca pude tener tiempo para escribirlo. Ah, y Marímeda, ¿y usted qué más se propuso el año pasado? No, pues me propuse que iba a viajar a varios países en el mundo. ¿Y te fuiste a viajar? No. ¿Por qué? Ah, porque mi marido no, 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 no. O sea, con mi marido fue muy difícil. Él no me dejó. Y Marímeda, ¿el año pasado qué se propuso? No, pues yo me propuse comprarme una casa, un apartamento en Colombia para yo vivir de la renta, de los ingresos que me va a generar esa casa. Y lo compraste. ¿Ahorraste lo que dijiste que ibas a ahorrar? No, porque resulta que es que cuando yo estaba pues trabajando y ya tenía el dinero, se enfermó mi mamá y tuve que gastar toda la platica que tenía ahorrada para la cuota inicial. Y entonces resulta que mi hermana se le dañó el carro y me dijo que le prestara para arreglar el carro y mi hermana nunca me pagó. Y además porque como que pesar, como yo tengo una sobrinita que ya va a la universidad y no tenía tampoco para la cuota inicial, entonces yo le quise ayudar a la sobrina para que pues no pensaran que yo fuera mala. Ya. ¿Y has cumplido tus metas? Pues no, la verdad no. Y además yo creo que es que yo, a mí me hace mucha falta desenfocarme y disciplina. Ah, ¿sí? Ah, eso es lo que crees que te hace falta, sí. Yo creo que es que el problema mío es más como de disciplina, que yo creo que si yo tuviera así como disciplina yo lo lograría. Muchachas, muchachas, mentiras. No se pegue, Luz. No se castigue, Luz. No se pegue, Ana María. No digan que es que ustedes son brutas o que ustedes son desenfocadas o que es que ustedes son inseguras. No, no. ¿Sabe qué es lo que pasa? O sea, que es que, vea, y esto, y esto, ¿sabe qué? Ojalá Dios me diera el valor, porque se necesita valor y se necesita berraquera para decir, somos de verdad unos borregos criados para obedecer. Vea, es que, es que, es que, es que es así. Más claro, no le canta un gallo. Y le estoy hablando a los pais, a los colombianos, a los medellí. Y se lo voy a traducir. La verdad, un borrego, un borrego es un, un animal que lo cogen así, con un cabresto, y lo llevan así, vea. Y textualmente, así cogemos a veces los niños y los llevamos así, y les jalamos el pelo y les jalamos las orejas y les decimos que lo tiene que hacer porque, como claro, usted es la mamá y usted necesita tener control de ese hogar. Pero, a veces nos, nos exageramos, y la profesora también quiere que usted haga los dibujos como ella quiere. Y entonces la política, y entonces el gobierno, y entonces la religión, y todo el mundo nos dice, ¿qué tenemos que hacer? Y cuando nosotras vamos a querer decidir, ya no sabemos, porque nos educaron. Es como, mira, este tema a mí me toca mucho, 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 y siento que me estoy, siento que tengo como todo revuelto por dentro, porque no hacía mucho tiempo, yo no me decía así, somos de verdad unos borregos criados para obedecer. Porque yo, porque yo, como que ya, lo había superado yo, pero otra, una cosa es que yo lo supere, y otra cosa es ver, como estas muchachas jóvenes, como la sociedad sigue todavía envueta, ahí. Porque, 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 esta mañana me decía el señor de la, de la piscina, el aprendizaje es vital, y debemos romper las estructuras para progresar totalmente, Joel. Ya le digo, Joel, que gracias por estar aquí, porque tenemos unas estructuras muy fuertes, y el problema de las metas, el problema de las metas, es que, no lo sabemos, no sabemos elegir, porque no nos enseñaron a elegir, porque la mamá de nosotros, qué pecado de mi mamá, pobrecita mi mamá, o sea, no es culpa de mi mamá, ni es culpa de mi papá, y quiero que te quede bien claro, que aquí en este momento, vamos a empezar a responsabilizarnos de nosotras. Mi mamá, mi mamá hizo lo mejor que ella pudo haber hecho en su existencia, ella no pudo haber hecho algo mejor que lo que hizo. Mi papá no pudo haber hecho mejor de lo que hizo, porque mi papá tiene un mundo, una vida muy diferente, entonces ellos hicieron lo mejor que ellos pudieron hacer, y no quiero irme contra ellos, porque así es el sistema, pero resulta que nosotras ya crecimos, resulta que nosotras ya somos grandes, resulta que yo ya soy abuela, pero todavía mi sistema es como un perro, mi sistema es como un animal, que él cree que así lo educaron, y él cree que así es, es como, yo tengo una imagen que me gusta mucho, en este momento no la, no la, no la, no la tengo a la vista, baby, espérense un momentito, yo les muestro a ver si la encuentro por acá. No, no la tengo, no sé si usted es, mejor dicho, ya sabe que la voy a pintar aquí, porque es que, para que yo, yo quiero una imagen si la, vea la cámara, espérenme un momentico que la, voy a pintar, voy a pintar. Ok, le voy a pintar, porque a mí esta imagen me ha gustado mucho, pues casi siempre la he usado, y la voy a pintar. Y luego ustedes me dicen a qué se les parece la imagen. Una imagen vale más que mil palabras, Marínita. Ay, qué risa lo que estoy haciendo aquí. Bien, 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 bien. Bueno, entonces. Bueno, no es tan, no, 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 no se me parece tanto. Ay, aquí estoy muerta de la risa con lo que estoy haciendo. Pero bueno, no importa, no importa, Marínita. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. No sabemos elegir, somos unos borregos, estamos educados para obedecer. Ese es el sistema, así, yo también quiero criar a mi hijo, así lo estoy criando, es lo que hay, es lo que hay. Pero entonces, cuando ya somos grandes, ya entonces decimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Ahora qué vamos a hacer? No sé, la verdad no sé. Entonces, ¿y ahora qué vamos a hacer? Ok, ¿a qué se les parece esto? O sea, ustedes me van a decir a qué se les parece. Luz, me encanta porque se nos dan muchas cosas y claro que sí debemos explorarlo más. Luisa, es, lo es y nos pasamos la vida buscando aprobación de los demás, claro. Me encanta porque, ok, perfecto. Bueno, entonces ustedes, la frase que a mí esto me impactó, somos de verdad unos borregos. Soy un borrego, soy un borrego, soy un caballo, así, y fuera de eso, soy un caballo, soy un borrego. Lo que pasa es que borrego, estoy hablando de borrego, pero en borrego colombiano. Esperen, yo les digo que es borrego para que tengan un sinónimo porque a veces yo entiendo que hablo borrego, borrego. Borrego es un cordero. ¿Saben qué es un cordero? Un cordero es un animal, entonces somos animales. Yo lo voy a poner borrego. Somos borregos, es una expresión muy falsa. Es un caballo, perfecto. Un borrego, ok, a ver qué dice Joel. El borrego es nuestra atadura, el borrego. Ok. Ok. Entonces, somos borregos. Criados. Estoy hablando de criar. Qué pena que yo hable así, pero es que esa es mi forma de expresarme. Criados, poniéndolo más educados. Criar. Criar. ¿Qué es criar? Criar es encauzar. Criar es instruir. Criar es educar a los niños. Entonces, soy un borrego criada para obedecer. Criar es un borrego criada. Ok, perfecto. Entonces, se los voy a traducir para las personas que son de México y a veces no me entienden o de otro sitio. No me está alzando ese pelo a este lado. ¿Bien? Entonces, exactamente, es un caballo. Es un caballo. Es un caballito. Es un caballo. Y el caballo está amarrado de la silla y, sin embargo, el caballo se queda ahí. ¿Sabe por qué? Porque ya lo criaron, lo educaron, lo instruyeron, le enseñaron. Criado, está criada, está educada, está amaestrada, le enseñaron. Y esto es un sistema. Esta imagen toda es un sistema. Que se utiliza para domar al animal. Y después de que usted doma un animal, usted no tiene ningún problema porque ya lo pone ahí, le pone la corredita. Y él cree que ahí se tiene que quedar porque él es un animalito. Y él aprendió a hacer eso y ya él no tiene que tener más problemas. ¿Qué va a hacer el animal? ¿Qué va a saber elegir usted, mi amor, si usted fue criada como un borrego para obedecer? No es su problema. No, 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 no es su problema. No diga que es que es porque yo soy insegura, porque a mí me falta disciplina y porque entonces a mí no me va bien. Miren lo que yo escribí aquí. Y vuelve y juega. En cuanto al asunto de no saber elegir, muchas personas tienen tantas metas que no saben por dónde comenzar. Siempre quieren todo a la vez. Otro punto es que no saben lo que realmente quieren. Por esa razón, generalmente se sienten sin apoyo. ¿Cuántas veces me he sentido yo, María Inleta Cardona, sin apoyo? ¿Cuántas veces me he sentido? Y pensar, yo me he sentado a mirar a los demás y más uno en el Facebook que ve que los otros consiguen. Y uno dice, oh my God, ¿cómo consiguió? Y mira él cómo sí hace. Y mira este, oh my God. Y mira él cómo tiene de vistas. Y mira él cómo tiene de libros. Y mira él cómo hace. Y mira él cómo hace. ¿Y cuántas veces no te has sentado a pensar? ¿A los demás le va bien? Y a mí, no. ¿Cuántas veces no has dicho? Mira, ¿sabes qué hago yo? Y le voy a dar este tips. Luz, no sé cuál de ustedes está haciendo proyectos online. Un caballo, exactamente Ana María, es un caballo. Son hábitos. Caballos, están educados a la atadura y al condicionamiento del sistema como nosotros. Total, Joel, total. Le voy a dar un tip. Como ahora lo que hay en redes sociales, yo antes cuando estaba chiquitita, cuando era niña, pues no había redes sociales. Y a nosotros nos tocaba salir a la calle y ver a los demás. Y decir, ay mira, aquella tiene zapatos nuevos, aquella no tiene zapatos nuevos, a la niña del frente tiene plata, nosotros no tenemos plata, nosotros somos pobres, a ellos les va bien, a nosotros no. Eso lo han vivido ustedes. Me dicen, sí, no. ¿Ustedes han pensado a los demás les va bien y a mí no? ¿Ustedes han pensado eso? ¿Ustedes han pensado, han llegado a pensar? ¿Ustedes han pensado? ¿Ustedes han pensado a pensar, es que yo voy a ser coach de coach fitness? Pero se ponía a mirar a Jennifer López o se ponía a mirar a, no sé, a la que hace, la que es famosa. Usted se siente así de chiquita. Y dice, yo voy a dar coaching de fitness. Y va y mira a Zumba Fitness y uno dice, ah, pero ¿cuándo yo tendré esa página como ellos lo tienen? Sí o no, Ana María. Exactamente. Y entonces yo soy coach. Y yo soy escritora. La escritora famosa del futuro. Pero cuando yo estaba haciendo este libro, yo misma ni me lo creía. Yo ya he pasado cuatro años y todavía tengo esos programas. Todavía soy esto. Todavía. Todavía. Maribel Gai, entonces uno, ¿cómo hace para superarlo? Tranquila que vamos despacio, vamos con calma. Lo importante es que hoy te des cuenta que te educaron así. Si hoy, y no sé quién nos quita el peso de encima, si hoy logro decirte que no te preocupes, que esto es un sistema. Y romper, es como ir a decirle al caballo, caballo. No, usted se puede ir para donde quiera. Oiga, niño, caballito. Caballo hermoso, usted se puede ir. Ese caballo le hace así y él se va. Cuando quiera. Usted es libre, mi amor. Pero ¿cómo usted hace para decirle al caballo que él es libre? Si el caballo es animal. Pero nosotros no somos animales. Tenemos una parte animal en nosotros que es moldeable. Y que por eso nos educaron así, como nos educaron. ¿Es bueno o es malo? No. Es. Ya. Vamos a dejar la historia. Es. Lo que es. ¿Es bueno o es malo? Es lo que es. Entonces, ¿qué es lo que quiero para cerrar el tema? Y yo creo que este tema no lo voy a cerrar hoy. Porque me parece que este es un tema que merece más trabajo. ¿Por qué? Porque yo quiero desmenuzar las palabras. Mira, por esta razón, generalmente se siente sin apoyo. Luz, ¿usted se ha sentido apoyada para hacer ese proyecto que tiene? Yo le aseguro que no. Ni de usted misma. Porque empieza a mirarse. Es que yo quiero ser como Luisa Gey. ¿Quién es Luisa Gey? ¿Quieren chisme? Les cuento chismes. Para que entiendan esta parte que yo escribí aquí. Aquí hay una historia detrás de esas palabras. Lo que pasa es que cuando uno va a escribir, uno no cuenta toda la historia. Porque ese es el escritor. El escritor no cuenta las historias. El escritor cuenta las palabras claves. Porque detrás de esa palabra clave hay una historia. Y por eso es que el escritor, cuando habla, se abren las puertas del cielo, mi amor. Cuando el escritor habla de una sola palabra, se abren las puertas del cielo. Porque detrás de cada palabra hay un velo, hay un mundo. Que uno solamente quiere mandar como el puñetazo. Uno solamente quiere como decirle alguna palabrita. Y porque yo estoy también muerta de miedo. Porque yo también sufro de lo mismo. Porque yo simplemente superé cuatro años de este libro. Solamente me ha pasado que hace cuatro años lo escribí. Y como me di cuenta de eso. Dije, ah, bueno, déjame un momentico. Entonces nosotros somos animales. Listo. Perfecto. Valga, tenga, choque esos cinco. Somos animales, ¿sí o no, Luisa? Listo, mija, somos animales. Ok, listo, soy un animal, pues. Listo. Exactamente. La puerta del cambio. Yo, listo, soy un animal, pues. Muchachos, yo no sabía que tenía tantas cosas escondidas y guardadas. Ustedes aquí están destapando. Ustedes conocen una cajita que es de sorpresas. Somos animales de hábitos. Somos animales. Así, mira, es que mejor representado no puedo estar. Pero, ¿cómo yo le digo a este caballito que él se puede soltar de ahí? ¿Cómo yo hago para volverlo a decirle, vea, ¿sabe qué? Vea, es que me parece tan fácil soltar este, y le voy a hacer un moñito rojo y todo, porque es que le voy a hacer un moñito rojo. ¿Sabe yo qué quiero? Yo quiero soltar a este animalito de ahí y decirle, ¿sabe qué? Usted puede cambiar. ¿Sabe qué? Usted puede ser diferente. ¿Sabe qué? Usted no tiene que ser igual a nadie. Usted, usted simplemente crea que usted puede, pero, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Por esta razón, generalmente, se sienten sin apoyo. Este borrego se siente solito. No ve al dueño y dice, ¿dónde estará mi dueño? ¿Dónde estará mi dueño? Y el dueño se fue a dar una vuelta y lo dejó, y hasta que el dueño no venga, no se va. Me duele el alma. Me duele el alma. Mejor voy a tomar agua. Hay muchas, 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 muchas cosas que no se dicen. Hay muchas cosas que se quedan mejor guardadas, porque generan dolor. Y preferimos guardarlas y meterlas en lo más profundo de, así, guardaditas, guardaditas. Porque yo creo que yo, en este momento, estoy reviviendo. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Estoy como si me hubieran tocado todas las fibras. Estoy como, pues, Julia, porque yo ya, porque yo estoy viendo. ¡Oh, my God! Ustedes no saben, de verdad, las sensaciones que estoy teniendo en este momentico. Estoy, estoy muy sensible. Mucho, 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 mucho. Exactamente, Luisa. Estamos, necesitamos soltar el dolor y eliminarlo. Claro, María Inegra, su amor y energía es enorme. Vea, tengo la piel, estoy caliente, la cara está hirviendo, porque yo no me había visto. Cuando yo escribí el libro, yo lo escribí. Y esta mujer era diferente a esta que está aquí hoy. Y si, Luisa, el pasado duele. Necesitamos soltar el dolor. Porque esta imagen me acabó de venir a la mente con esa palabra, borregos de una atadura. Soy un borrego criada para obedecer. ¿Cómo voy a lograr yo cosas? ¿Cómo voy a lograr yo mis sueños? ¿Cómo lo voy a lograr? Es que es imposible. No sabía que me iba a poner así. No sabía que me iba a poner así. No sabía, de verdad. Nunca me imaginé que me iba a pasar lo que estoy viviendo en este momento. No lo sabía. No tenía idea que tenía tanto dolor guardado. No. Están lindas. Oh, my God. Es que me duele. Es como... ¿Usted sabe lo que significa? Lo que significa poder ver que esto... ¿Cómo se puede cambiar? Que sí. Que es un programa que nosotros tenemos como sociedad. Y que a veces nos olvidamos de eso. Y como nos duele, preferimos más bien guardarlo y decir, ay, no, no pasa nada. ¿Vean, muchachos? Ustedes no saben la cajita de Pandora que hay en este librito. Y vean, mire, no es muchas hojas. Pero cada palabra que hay escrita aquí está escrita con un programa y con unas emociones y con una lucha y con un sentimiento que yo nunca me imaginé que yo en el futuro fuera a leer este libro y me fuera a sentir como me estoy sintiendo hoy. Nunca. No. Es que en mi vida. O sea, esto que estoy viviendo hoy es como muy revelador para mí. Mucho, mucho, mucho. O sea, es grande. Entonces, como me está tocando tanto emocionalmente y a veces no queremos sufrir porque no queremos sufrir. Porque no queremos exponernos al dolor. Porque siempre queremos mostrar lo lindo, lo bello, lo hermoso. Pero todo lo lindo, lo bello y lo hermoso tiene un dolor y tiene un sacrificio. Y tiene una muerte. Y nos duele. Entonces, yo hoy estoy muy emocionada. Estoy completamente tocada. Entonces, yo creo que ya mejor voy a leer lo que ustedes me escribieron. Y mañana más bien retomó. Ahí me voy a quedar. Me voy a quedar un ratico. Porque ahí tengo mucho dolor guardado. Entonces, quiero, quiero, quiero guardarlo. Quiero, más bien voy a leer lo que me escribieron. El pasado duele. Duele. Comunicuepu, chica. Bueno. Voy a leer, voy a leer. Oh, my God. El pasado no perdona. El pasado. Chisme, chisme, chisme. Ana María, tengo, esos chismes son de dolor. Ya me di cuenta, son de mucho dolor. Porque ha sido un pasado doloroso. Mucho. Pero bueno. Ahora estoy encontrando muchas razones. Y me están cayendo mucha información. Pero, pero vamos, vamos bien. Ok. Ahorita sí por ti. Pero claro. Me comparo. Pero yo lo evito. Me gustaría, antes de luz, y un tip para todas ustedes en cualquier negocio que quieran hacer. Compararse es bueno. Porque yo me comparaba con, o me comparo con Luisa Hay. Y la historia de Luisa Hay es que ella empezó de 45 años. Y en los primeros 5 años ella no vendió nada. Y ella se hizo famosa después de los 55 años. O sea, 10 años de escritora y no fue famosa. Y yo a veces pregunto, ¿usted conoce a Luisa Hay? Y me dice, no, yo no la conozco. Entonces la fama es relativa. Y aquí hay mucha historia que yo quiero compartirles. Pero que estoy demasiado sensible. Y me puse fue a llorar. Y entonces, pero, pero el chisme va. Los chismes van. Tranquilas. Yo los quiero contar. Sí, somos animales de hábitos. Ánimo. Tomemos el agua del amor para que se quite el dolor. Sí, mi amor. Voy a tomar el agua del amor. Tome agua. Respire profundo. Y continúe. Esa es la mejor medicina que hay. No hay otra mejor. Estamos siempre aprendiendo. Y usted no se está, y usted no está aquí. Solo estamos los que, los que le queremos. Estamos siempre aprendiendo y usted no está sola aquí. Estamos los que le queremos. Ay, tan hermoso. Gracias. Necesitamos soltar el dolor, eliminarlo, liberarlo perfectamente. María Emelda, su amor y energía es enorme. Thank you. Gracias. Te amamos, mi reina hermosa. Ay, sí, necesito mucho cariño. Ay, tan linda. No está sola. Estamos, 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 sensibles porque le amamos. Sí, yo también estoy muy sensible. Es muy mucho. Porque cada, cada libro, cada palabra, tiene una historia. Y, y tiene un porqué. y, y cuando te puedes ver en el futuro. Porque yo me estoy viendo, porque es que esta mujer que escribió aquí, tiene una historia con este libro. Y esta historia, vea, le voy a mostrar la historia con este libro. Mis libros tienen mucha historia. Y yo, quiero, mire, inicialmente, este libro, fue este libro. ¿Cómo lograr metas financieras efectivamente y hacer los sueños realidad? Cuando me salió este libro, y yo decía, ¿pero qué es este? O sea, y luego de este libro, lo modifiqué a este. Y este me quedó de, de 42 páginas. Ustedes saben que es un libro de 42 páginas. Y luego este me quedó de, de 100 páginas. Y este, yo no lo quería vender. Me desvaloricé. Me puse en, en menos cero. Regalado. Ni regalado lo quería regalar. Ni lo quería mostrar. Entonces, hay un poder infinito. Pero un poder tan grande. Y por eso estoy tan emocionada. Porque yo nunca había visto el valor de lo que vivimos. Nunca lo había visto. Y por eso estoy tan emocionada. Porque lo puedo ver. Eso se llama estar en la quinta dimensión. ¿Se acuerdan que ustedes me habían dicho que quiera estar en la quinta dimensión? Miren, no hay un ejemplo mejor que este. Estar en la quinta dimensión es poderte ver en el pasado con el dolor que estoy sintiendo porque no lo niego. Sí, sí. Pero ya no es un dolor de esconderme. Ya es un dolor que puedo compartir con vos para decirte, vea, ¿sabe qué? Tan simple como quitarle esto. Así. Y podértelo enseñar. Y podértelo mostrar. Pero es un proceso y yo lo entiendo. Es un proceso. Tranquila, mi amor. El pasado se muestra historia y ya pasó. Solo nos dejó la experiencia y el aprendizaje. Exactamente así es. Tranquila, tranquila. Respire profundo. Soltando y liberando. Te abrazo. Están lindos. Estoy sintiendo todos esos abrazos hermosos, divinos, preciosos. Usted siempre es un ejemplo de persona y el dolor es limpieza. Las lágrimas. ¡Ay, qué hermosura! Usted siempre es un ejemplo de persona y el dolor es limpieza. Las lágrimas. total, estoy limpiando mi alma. ¡Oh, my God! soltando y liberando. Usted siempre es un ejemplo de persona y el dolor es un limpieza. Las lágrimas es un baño a nuestra alma. Total. El pasado es fortaleza, mi amor. Gracias. A eso vamos a poder cambiar de programa. ¡Ay, sí, tan linda! Yo creo que esa es mi misión. Mi misión, Luisa, es esa. Mi misión es ayudar a cambiar los programas. Definitivamente. Yo estoy convencida que todo lo que me ha pasado tiene un propósito. Mi misión es esa. Mi misión es ayudar a cambiar los programas. Es un trabajo muy lindo y yo lo sé, solo que se necesita mucha berraquera. Se necesita mucha berraquera. El pasado es fortaleza. Gracias a eso vamos a poder cambiar esos programas exactamente. Así es. Totalmente de acuerdo, Luisa. Totalmente de acuerdo. ¿Ahora qué hago aquí? Se me perdieron mis veces. No encuentro. ¿Ve qué se hizo? Estaba escribiendo y se me perdieron. Ok. Yo también le creo y la veo en una tarima. Yo también me veo en una tarima. Pero ¿se imagina yo en una tarima con esta lloradera como soy de sensible? Oh my God. Oh my God. Me imagino. Seamos berracos. ¡Eso es hue puta! ¡Hacemos la berraquera! Bueno, I love you so much. Los quiero mucho. La verdad estoy muy emocionada. Me encanta. Gracias, Luz. Te agradezco otra vez porque 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 yo como siempre estoy pensando en el futuro entonces yo yo misma me arrastro porque siempre estoy queriendo avanzar pero devolverme a este libro para mí es lo mejor lo mejor que me ha pasado. De verdad. Estoy con el libro de las puertas del cielo están abiertas para ti pero no hay nada mejor que lo que estoy haciendo y no hay nada mejor decirles a ustedes que el primer curso de ustedes no les va a gustar que se van a escuchar la voz y van a decir ¡Oh my God! como hablo de feo ¡Oh my God! que si las van a mirar ustedes dicen ¡No! Yo mejor se lo voy a regalar mejor no ni lo vea pero crea que lo que usted está haciendo es lo que usted debe de hacer y esto es un proceso crean en lo que ustedes están haciendo crean si les toca cambiarlo así como yo lo cambié muchachas este libro lo cambié también esto es parte del proceso inicialmente fue este y después este ¿por qué? porque siempre estoy recibiendo las críticas y entonces miro a ver qué me conviene y qué no me conviene ¿pero qué? a las pruebas me remito a las pruebas me remito y esto me está dando más fuerza ese es el poder así se trabaja el poder así se trabaja pero hay que experimentarlo bueno mañana nos vemos a las 11 y 11 que estoy muy contenta conmigo cambiar las conversaciones internas que llevamos exactamente cambiar las conversaciones internas que llevamos no es fácil pero el querer es poder exactamente y hay una frase que me gusta mucho y es puedo puedo ¿sabe por qué? porque creo ese es un nuevo programa creo puedo porque creo en mí ese es un programa que voy a implementar como decía caballito caballito váyase de ahí mi amor que ese jefe lo botó váyase para otro lado pero el caballito es que eso me internece ay que ocurre yo me llenó ya ay tan bonito siento que es que esto es muy tierno oh my god ay chao que si no sigo llorando estoy muy sensible chao chao no chao chao Ay.